Este es el remix Este es el remix Yo voy pa' ella primero Ya, ya Me dele caliente Me dele caliente El aceptan y lo montamos en el monte En medida, cinco letras Sin, si, es igual oigo Oye, tengo una amiga pa' mi amigo Que habla conmigo y está desesperado y soleado y soltejo Lo tengo a mi la pa' ella Y empieza su escasez, que bebe, dime que quiere tomarse, un trago con víctimas, vamos pa' casa, que pasa, vamos a dejarlo igual, tú viniste pa' la disco a matarte, dale, que yo te voy a matar, ma, tú viniste pa' la disco a matarte, dale, que yo te voy a matar. Callao, métele caliente, cuando te miras a los peones, come como te sientes, el after party lo montamos en el motel, y ya, métele caliente, métele caliente, métele caliente, el after party lo montamos en el motel. Mami, quítate, los tacos se están quemando en los sacos, yo quiero tocarte, piensas que esto es un atracto, ando con yandel, con yomo, con la corte y con los chacos, lo que te mata ahora y yo voy a que te sanzare. Déjame desarte la oreja, la cosa está pareja, descarada, sin miedo a pegarme a la reja, cuatro de la madrugada y ella no tiene queja, estoy seguro que después de aquí ella me despelleja, mi gente es el flow callejero, guayame tu prisionero, guayate por tus amigas que ya se formó el reyero. Vamos, los líderes con el yomo, los sabios siendo millones señores, así somos. Entra el cuarto, se ve el fenómeno en el radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer, callao, métele caliente, cuando te miras a los peones, come como te sientes, el after party lo montamos en el motel, y ya, métele caliente, métele caliente, el after party lo montamos en el motel, y ya, métele caliente, el after party lo montamos en el motel. Si tú estás dispuesto, pues yo estoy dispuesto, quédate conmigo, no pongas perfecto, será fácil, solo sigo el procedimiento, dale, púscame debajo de la frisa, la brisa me avisa, que usted viene deprisa. Entra el cuarto, se ve el fenómeno en el radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer, callao, métele caliente, cuando te miras a los peones, come como te sientes, el after party lo montamos en el motel, y ya, métele caliente, métele caliente, el after party lo montamos en el motel. Come on, come on, come on, come on. Yo, definitivamente para este duro no existe comparación, ha quedado demostrado nuevamente, que somos los reyes del perreo. El apple la crew es doble WC, mimo. En primer lugar. En primer lugar, en primer lugar, el porque en la música, la A y la M de sobra. En primer lugar. ¿Eso? Mimo. Mimo. Hey, hey. We sing. We sing. Gracias.